Bueno, pues muchas gracias por finir a todos hoy. Tenemos una nueva charla de JavaScript-Harense, seguramente la última del curso, pararemos en verano. Y hoy tenemos a José Constelna, que además de ser parte del grupo de organización de JavaScript-Harense, pues desde hace un par de meses ha empezado a trabajar en Send to NIC, que es en la parte de tecnología de producto, que es una empresa gallega de Coruña, que se dedica a solucionar el problema de la última milla, de cuando nos llegan los paquetes a casa y todo eso, pues buscar soluciones a ese problema que tenemos todos. Y nada más, José Fugumero. Bueno, lo de que soy organizador, Tony en realidad es el que hace todo. Pero bueno, ¿alguien tiene experiencia con temas de IoT, de MQTT? ¿Sí? Bueno, si necesito ayuda te pregunto. Bueno, ¿qué es MQTT? MQTT es un protocolo de comunicación para temas de IoT. Y es básicamente un sistema de, por así decirlo, de cola de mensajes para transmitir datos de telemetría y sirve para, bueno, comunicación máquina-máquina. Bueno, ¿qué quiere decir esto de telemetría, de transportar datos, etcétera? Vale, imaginaros que tenéis, yo qué sé, un dispositivo que es una antena. Y los datos de esa antena, pues la intensidad de señal, etcétera, queréis transmitirlos pues a un servidor que tengáis. Pues eso, vais generando datos, queréis transmitirlos a vuestro servidor, a donde tenéis vuestra lógica de negocio, etcétera. Y es en ese enlace de comunicación donde entra, bueno, entra en acción MQTT. Bueno, ¿qué dispositivos nos permite conectar MQTT? Pues todo tipo de dispositivos, ya sean aplicaciones móviles, aplicaciones de lado servidor, temas de, pues, telemetría o datos de vehículos. Hay una empresa norense que se llama Inubo, que son unos cracks de IoT y hacen proyectos de automovilismo, etcétera. Robots y después para temas de, bueno, para temas de analítica y métrica de consumo energético en edificios, etcétera. Y sobre esta última hay una empresa en Galicia, en Coruña, que se llama, es el ITG, Instituto Tecnológico Gallego, que sacaron un proyecto hace poco que se llama Flythings y hacen telemetría con tema de, bueno, máquinas de competición de vehículos acuáticos, etcétera. Bueno, eso, MQTT nos permite comunicar nuestros dispositivos, ya sea, bueno, pues, las aplicaciones con los vehículos, con los robots, etcétera. Y con una serie de reglas que ya veremos después, nos permite, pues, comunicarse independientemente entre ellos. Es decir, que el vehículo pueda comunicarse con los robots, con las aplicaciones móviles. Y aquí importante es que podéis hacer sistemas autónomos. Es decir, que no necesites enviar la métrica de los dispositivos a tu servidor donde tienes la lógica de negocio, sino que puedes enviarlo, por ejemplo, a la aplicación. Vale. Un ejemplo de esto último que acabo de decir es, vosotros imaginar que tenéis, pues, controlados los consumos energéticos, la iluminación exterior de un edificio. Y, por ejemplo, decís, bueno, cuando las luces bajen, cuando no haya luz del sol, o si baja de un porcentaje, por ejemplo, el 50%, pues poner una cantidad que se enciendan las luces de los pasillos del edificio. Pues, MQTT nos permite hacer eso sin tener que escribir toda la lógica en el lado del servidor, etc. ¿Vale? Nos permite eso tener sistemas totalmente autónomos. ¿Vale? ¿Cómo funciona toda esta comunicación? Bueno, en temas de MQTT hay un servidor central, ¿vale?, que se llama Broker, y este servidor es donde conectamos todos nuestros dispositivos. Dispositivos eso, como los que habíamos antes, y también nuestro servidor donde tenemos toda la lógica de negocio. Que, en realidad, para temas de MQTT cuenta como si fuese un dispositivo a mayores. ¿Qué datos podemos transmitir? Pues, JSON, cadenas de texto, números, bytes, bits, no tenemos, en principio no hay ningún tipo de limitación. ¿Vale? Y utiliza un patrón de comunicación que se llama PubSub, o publicación-suscripción. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien le suena? ¿Vale? Bueno, nada, os lo explico. La mejor forma de explicarlo es haciendo una comparación. Por ejemplo, nosotros cuando enviamos, cuando estamos navegando por internet, o cuando enviamos una petición a un API, lo que estamos haciendo es, hacemos una petición, la enviamos al servidor, en el servidor se ejecuta una lógica y nos da una respuesta de vuelta. Y, bueno, con el patrón de PubSub, lo que hacemos es, nos conectamos a un servidor y esa comunicación o esa conexión la dejamos siempre abierta. Por ejemplo, imaginaros que soy un robot y que controlo el aire acondicionado de un establecimiento. Con la comunicación cliente-servidor, yo para saber qué temperatura tengo que darle a un edificio, a una oficina o lo que sea, con cliente-servidor lo que haría es, pues cada cinco minutos, cada minuto, cada 30 segundos o el tiempo que sea, voy al servidor y le pregunto, oye, ¿tienes algún cambio de temperatura que tenga que hacer donde estoy? No, vale, pues te vuelvo a preguntar dentro de un minuto. Y estaremos así todo el tiempo, hasta que el servidor nos diga, vale, pues tienes que cambiar la temperatura. Y con PubSub, lo que hacemos es, nos conectamos al servidor y es el servidor quien nos envía las órdenes, ¿vale? Nosotros no tenemos que estar cada cinco minutos o el tiempo que sea, pidiéndole cambios. Y beneficios de PubSub es, por ejemplo, temas de escalabilidad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, si estamos haciendo proyectos con Arduino, de andar por casa, no nos supone mayor problema que nuestro dispositivo, pues es eso, está haciendo peticiones cada segundo o lo que sea. Pero claro, si en vez de un dispositivo tienes 100, 1000, 10000, un millón, ahí tienes un montón de problemas, porque primero estás haciendo, imaginaos, un millón de peticiones a un servidor cada X tiempo, ¿vale? Ahí hay un montón de problemas de escalabilidad, etc. Después, cada dispositivo, ¿vale? ¿Qué pasa si falla la comunicación con el servidor? ¿Cada cuánto tiene que reintentar conectarse? ¿O cada cuánto tiempo tiene que volver a preguntar qué comandos tiene que hacer? ¿Vale? Pues todo eso lo soluciona, bueno, todo eso nos da soporte de PubSub. ¿Vale? Un ejemplo sencillo de esto es, ¿vale? Imaginad que tenéis, pues, una señal, yo qué sé, una temperatura de una sala. ¿Vale? Tenéis, pues eso, un sensor y una aplicación a la que queréis ver esos datos. ¿Vale? Pues sería simplemente conectar el sensor al broker de MQTT, publicáis los datos y desde el móvil os conectáis al mismo servidor, al mismo broker y lo que hacéis es suscribiros a esos mismos datos. Y ya los podríais, bueno, se podrían ver o consultar desde la aplicación móvil. Y ahora decís, vale, pero es que yo además de consultar los datos en la aplicación, necesito llevar un registro, ¿vale? Necesito tener un servidor o una base de datos en el que se vayan almacenando todos esos datos. Pues es tan sencillo como nada, añadir otra capa, bueno, otro dispositivo, que es nuestro servidor de lógica de negocio, que también está suscrito a esos datos. ¿Vale? Bueno, siguiente cosilla son los topics. Los topics son, por así decirlo, como por dónde se transmiten los datos, ¿vale? Un topic en realidad es una cadena de texto que le permite al broker filtrar los datos. Tú, por ejemplo, yo sé, tienes 50 dispositivos, ¿vale? Pues los topics te permiten enviar datos al broker y que el broker sepa a quién tiene que enviárselos. ¿Vale? Vamos a ver un montón de ejemplos, ¿vale? Sobre topics, para que veáis usos de MQTT, un montón de prácticas, y, bueno, eso, para que sepáis cómo podéis implementarlo, para que tengáis una idea de cómo funcionan los dispositivos de MQTT que hay implementados por ahí, y, bueno, eso, para que veáis las posibilidades que hay y tal. Vale, y eso, vamos a ver varios ejemplos. Vale, esto es un topic. Un topic es una cadena de texto, ¿vale? Que tiene una representación jerárquica donde cada palabra es un filtro, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un topic para retransmitir la temperatura que hay dentro de tu casa, en el bajo, y del bajo en la sala de la entrada. Vale, cada palabra es un filtro y nada, simplemente las barras, indican, bueno, separación de, una separación jerárquica, por así decirlo. Vale, y los topics, en comparación con otros sistemas de cola de mensajes, no necesitáis crearlos, ¿vale? Podéis lanzar un dispositivo que retransmiten, que publiquen un topic, y ya está, no tenéis que andar configurando topics al principio, ni nada de eso. Vale. Por ejemplo, en ese caso, pues, eso, podemos tener un topic para la temperatura, otro donde reportamos la humedad, luminosidad, etc. Vale, y es eso, es. Nuestros sensores publican los datos en un topic determinado, y nuestros dispositivos, y las aplicaciones, o el servidor de, donde está la lógica, pues, se suscribe a esos mismos, a esos mismos canales, a esos mismos topics. Vale, vamos a ver eso, un montón de ejemplos de topics, para que veáis las posibilidades, o cómo implementarlo en vuestros proyectos, ¿vale? Bueno, esto sería, por ejemplo, imaginaros una empresa que tiene centros de coworking por todo el mundo, ¿vale? Pues, esta sería otra posibilidad de cómo estructurar nuestros topics. El primer filtro, pues, el país, según la ciudad, el nombre de la empresa en la calle en la que está, etc. Y eso nos permitiría, pues, en este caso, pues, tener controlada la temperatura de todas nuestras oficinas, por ejemplo. Vale, otro ejemplo, para temas de transporte o de movilidad. Vale, imaginar que queréis, pues, que tenéis una empresa Globo, por ejemplo, y que queréis saber dónde está cada vehículo en cada momento. Bueno, pues, podéis filtrar por, podéis tener un topic por, por tipo de vehículo, matrícula, y en el topic de posición, pues, tener retransmitir, eso, estar retransmitiendo en él, todos, bueno, la latitud y longitud. Y esto, si lo haces con cada vehículo, con cada tipo de vehículo y con cada matrícula, pues, saber en todo momento dónde está tu flota de vehículos. O, por ejemplo, otro ejemplo para temas de transporte. Bueno, tienes el tipo de vehículo, la ciudad en la que está, y el autobús, pues, que se suscriba a los informes meteorológicos de esa ciudad. Vale, y puedes tomar acciones en el vehículo, donde sea, para, bueno, para actuar, para, no sé, mensajes de notificación a los usuarios. Bueno, y eso, tomar acciones en el autobús en este caso. Y, bueno, ya para otro caso, por ejemplo, decís, vale, muy bien, eso es si tienes una flota de vehículos o lo que sea, pero resulta que mi proyecto de electrónica, yo lo que quiero es, tengo una serie de bombillas que implemento un dispositivo y yo lo único que quiero hacer es encenderlas o pagarlas. Pues nada, tenéis el identificador del aparato y el estado. Vale, y, bueno, vamos a ver otro ejemplo para dar paso a otros temas sobre Topics y sobre MQTT. Vale, imaginar que tenéis, pues, un montón de fábricas o de edificios que queréis controlar varios aspectos de ellos. Vale, pues eso, tenéis, cada uno tiene su, bueno, su, su prefijo para los Topics y después, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de, vamos a ver un ejemplo con Galicia. Vale, bueno, eso, tienes para controlar los Topics, para retransmitir lecturas de temperatura, etc. Y no solo eso, además, pues eso, utilizando el sistema de jerarquía de Topics, puedes, no solo de edificios, sino puedes obtener métricas que tengas en habitaciones en concreto, etc. Y puedes, y usando el sistema jerárquico, puedes replicarlo para, pues, cualquier centro que tengas. Vale, y ahora decís, vale, resulta que yo tengo en Magma que hay 4 o 5 sensores de temperatura, humedad, etc. Y esto lo que nos plantea es que si queremos leer esos datos, nos tendríamos que suscribir a cada uno de los Topics. Y diríamos, jolín, vale, pues entonces tengo que hacer un montón de lógica en el servidor para operar con esos datos. Vale, pues hay comodines y los comodines lo que nos van a permitir es, bueno, suscribirnos a varios Topics a la vez. Por ejemplo, vale, imaginaros que queremos suscribirnos a todas las lecturas que haya en el edificio de Coruña, a todas las lecturas de estado que haya en el edificio de, bueno, en el laboratorio de Coruña, o todas las lecturas que tengamos en el edificio de Coruña, en todas las salas, en todas las habitaciones de la primera planta. Vale, vamos a ver después un ejemplo en Node de todo esto. Y nada, otro comodine que nos permite es suscribirnos de Galicia a todos los edificios, todas las habitaciones, etc. Y bueno, lo mismo para los laboratorios, estado, etc. Para todas las fábricas de Galicia, por ejemplo. Vale, y la idea de los Topics es tener en cuenta que esto se utiliza en proyectos de electrónica. Bueno, es susceptible de utilizarse en electrónica. Por lo que los Topics tienen que ser simples, simples me refiero, o sea, en electrónica cada bit que utilicéis o cada byte cuenta, porque os va a restar memoria para vuestros programas. Eso, que sea específico. Y, o sea, pensar en extensibilidad. Vale, por ejemplo, no es lo mismo que estéis haciendo un proyecto en el que medís simplemente si una fábrica está funcionando o no, porque imaginaos que viene un cliente y os dice, vale, pues de esa fábrica yo necesito, bueno, tenéis el estado del laboratorio con la temperatura, etc. Vale, pero ahora viene vuestro cliente y os dice, vale, pues además del estado de la sala o lo que sea, pues necesito que el sistema que me estás haciendo, que además me dé reportes, pues de las lecturas de las máquinas o del consumo de, o del consumo eléctrico de determinados dispositivos. Vale, ¿qué pasaría con este sistema? Que vosotros añadiríais, vale, voy a tener dos máquinas emitiendo datos, pero romperías el sistema de jerarquía. Y, bueno, eso, es simplemente para que tengáis en cuenta de que los topics, una vez que tú los haces, o sea, una vez que te pones a trabajar con ellos, si surgen características nuevas, si surgen necesidades nuevas en los proyectos, tienes el peligro de, vale, voy a implementar una nueva funcionalidad o lo que sea, pero resulta que no puedes porque los topics que esperas utilizar en esa funcionalidad nueva ya lo estás utilizando para otras cosas, ¿vale? Y, nada, súper importante es obtener, antes de hacer un proyecto de IoT o de MQTT, analizar bien los canales por los que vas a retransmitir la información. Os voy a dejar al final de la charla, bueno, los subiré a GitHub o en los comentarios de Meetup, varios enlaces para, bueno, generales sobre MQTT y sobre topics. Vale, y ahora decís, vale, muy divertido esto de recoger datos, pero claro, a mis dispositivos quiero enviarles también órdenes, por ejemplo, bueno, eso, MQTT no solo nos permite hacer telemetría, sino que nos permite eso, enviar comandos a nuestros dispositivos. Pues si soy un termostato, vale, muy bien que nuestro usuario sepa a qué temperatura está la casa, pero, claro, el usuario también tiene la opción, por ejemplo, de cambiar la temperatura. Vale, pues nada, bueno, hay, bueno, Amazon Web Services, después haremos un ejemplo práctico con ellos, lo que nos propone es que utilicemos topics separados para datos de telemetría, utilizando, nada, simplemente un prefijo y que hagamos lo mismo con los canales o con los topics por los que vamos a enviar comandos, vale, de esta forma, pues no tenemos ningún tipo de, pues lo que decíamos antes, de estar utilizando un topic o un canal de comunicación que se utilizaba para otra cosa, etcétera. Vale, después, esto es lo menos divertido, voy a ir muy rápido, simplemente para que, eso, para que si os da el gusanillo de experimentar algo con MQTT y tal, os suenen los términos, sepáis para qué funciona cada cosa, etcétera. Vale, bueno, QoS o Quality of Service o Calidad de Servicio es, vale, tendré en cuenta que aquí hay un montón de problemas, es decir, el dispositivo puede dejar de funcionar, el servidor se puede desconectar, se rompe la comunicación con el servidor, etcétera. Y o no sabemos si nuestro servidor, pues no puede retransmitir los datos o lo que sea, vale, nada, simplemente hay tres tipos de calidad de servicio, dependiendo, y es eso, es como una especie de contrato o acuerdo que se hace entre vuestros dispositivos y el servidor del broker. Por ejemplo, vale, pues eso, hay tres tipos, 0, 1 y 2, 0 es que tú transmites o publicas una vez un mensaje y a ti te da igual si ese mensaje llega o si no llega, vale, pues por ejemplo, reportes de temperatura, a ti te da igual, pues si vas a estar enviando reportes de temperatura cada minuto, cada dos minutos, pues a lo mejor te puede dar igual si uno de los publicaciones, o sea, si uno de los reportes, pues por lo que sea no llega al servidor. ¿Vale? Es lo que es cos 0, se conoce como dispara y olvídate, o sea, tú envías el mensaje y te da igual lo que pase con él. Después, eso, enviar un mensaje al menos una sola vez es, tú envías un reporte de lectura, la temperatura, por ejemplo, y el broker te tiene que decir, vale, lo he recibido, porque si no lo que hace, si no lo que haría el dispositivo sería, pues intentar enviar el mensaje, pues cada minuto, cada dos minutos, etcétera, hasta que el servidor le diga, vale, lo he recibido, ya no necesito más ese dato. Y eso, es enviar el mensaje, esperar un tiempo y si el servidor no lo recibió, pues que vuelva a enviarlo. Y después, el que se utiliza para temas de, bueno, donde ya es más, donde tienes que tener garantías de que el sistema haya funcionado bien, pues eso, en dispositivos que, yo que sé, bueno, dispositivos, eso, que tenga que ofrecer algún tipo de seguridad para el usuario final, pues es, vale, es publicar un mensaje, que el servidor lo haya recibido y que sea capaz de enviarlo a los dispositivos que tienen que leer esos datos. Vale, nada, simplemente, ejemplos para cada uno de ellos. ¿Cuál es tu service? Cero, es dispara y olvídate. Se utiliza cuando tus dispositivos, por ejemplo, están conectados por cable, es decir, cuando tienes la seguridad que el entorno físico por el que retransmites los datos, que no vas a tener ningún problema, si no es crítico o si no necesitas un sistema que se asegure de que los mensajes van a llegar. Para retransmitirlos, es, ¿cuál es tu service? Uno, si es, por ejemplo, si yo te envío reportes de temperatura, a tu servidor a lo mejor le da igual que le envíes un reporte dos veces. ¿Vale? O sea, tu sistema tiene que ser susceptible de recibir el mismo mensaje dos veces. Si tu dispositivo resulta que es un coche autónomo, y, vale, es un caso muy, un poco disparatado, pero si tu dispositivo es un coche autónomo y le tienes que decir que gira a la derecha, con quality of service uno, el sistema no es susceptible de girar dos veces a la derecha, porque entonces la lía. ¿Vale? Y, bueno, si tienes que tener un sistema que no tenga que esperar el tiempo, o sea, que tenga que ser rápido y que no tenga que esperar el tiempo, pues de quality of service dos, que ya implica más cosas, como enviar el mensaje, que el servidor lo reciba, etc. ¿Vale? Y ya por último, Retain Messages, que son mensajes que envías y que se retienen en el servidor. Tú, por ejemplo, envías un mensaje, yo qué sé, por ejemplo, vale, con un calefactor. Tú envías un mensaje al calefactor, y ese mensaje es de, pues, pon el calefactor a, no sé si tengo algún ejemplo, vale, imaginaos, pues eso, un calefactor. Vale, y tú envías un mensaje desde tu servidor al calefactor. Y le dices, vale, ponte a 22 grados. Vale. El calefactor lo recibe, o tu dispositivo lo recibe, muy bien, y cambia a 22 grados. Vale, pero qué pasa si intentas enviar otro mensaje y resulta que ese dispositivo no está conectado. Y que lo envías, pues, ponte a 33 grados, porque mañana va a hacer un frío que pela, y, bueno, y si no puede haber problemas. Vale. No hay nadie escuchando ese mensaje. El calefactor se vuelve a conectar y el servidor, pues, dice, bueno, pues, sin utilizar los mensajes, eso, retain messages, el calefactor se queda sin conocer su nueva temperatura. Vale. Y, ya por último, es last will, o testamento. Vale. Testamento es... Vale, tú tienes, pues, eso, un... Vale. Estás midiendo, pues, estás comprobando el estado de una sala o de un motor. Si está funcionando, si no está funcionando, etc. Tú dices, vale, pues, ese motor ahora está funcionando, lo retransmites a... a tu servidor y, vale, funciona perfecto. Pueden pasar dos cosas. Tú apagas tu dispositivo y... el servidor dice, vale, pues, ese motor, o sea, lo que sea, ahora mismo está desconectado. Pero, claro, esto es internet, es electrónica, hay un montón de cosas que pueden fallar. Y, si se rompe la comunicación, el servidor en ese momento va a pensar, pues, que el dispositivo sigue conectado, lo que sea. Y... y eso. Y, bueno, el... el testamento lo que hace es decirle al servidor broker, oye, si hay algún problema de comunicación, si me desconecto por lo que sea, cuando tú hayas... cuando te hayas dado cuenta que me he desconectado, pues, ejecuta un comando o envía un mensaje personalizado. Vale. Bueno, y esa fue la parte... eh... teórica, aburrida de... de la charla. Vale. Eh... Vale. Si tenéis alguna duda... eh... sobre topics, lo que sea... ¿No? Eso, interrumpirme en cualquier momento. Vale. Eh... Bueno, hay un montón de empresas... Eh... Vale, nosotros para nuestros proyectos podemos montarnos nuestra infraestructura, gastar un montón de tiempo, de recursos, tener preparados servidores, etcétera, para tener nuestro... nuestro proyecto funcionando. Pero bueno, hay un montón de empresas, por ejemplo, eh... eh... Google, eh... Microsoft y Amazon, que lo que hacen es darnos... Bueno, son temas de infraestructura. Es decir, en vez de tú te lo guisas, tú te lo comes, es tú lanzas tu servidor de broker en sus plataformas y allá puedes conectar tus dispositivos. Y eso, no tendrías que preocuparte ni de escalabilidad, ni de que tu servidor esté siempre funcionando. Para temas de producción es mucho más... Bueno, desde mi punto de vista es mucho más fiable utilizar sus plataformas que tener que tener tú una máquina corriendo con eso, con un montón de parámetros de configuración y tal. Vale. Y... Bueno, para temas de electrónica, eh... Bueno, para temas de dispositivos hay un montón de librerías, de frameworks, etc. Hay para, pues, clientes de MQTT para VAS, para C, para... eh... para Go, incluso desde el terminal, eh... Java. Y, bueno, librerías eso para Javascript, para Arduino, para Raspberry, hay un montón de... de librerías. Vale. Yo, muy bien, me he gustado traer algún Arduino para probarlo, pero por tema de recursos de tiempo no he podido. Vale. Pero, eh... Vale. Vamos a ver... Vale, para que veáis qué librerías podéis utilizar, etc. Vale. que veáis que hay un montón de librerías, y eso, tenéis para Arduino, para Raspberry, bueno, y ahora las empresas grandes, IBM, Google, etc., están sacando incluso sus propias... sus propias placas que ya van... ya hacen toda la comunicación de MQTT con sus servidores, etc. Vale. Y nada, bueno... vamos a ver aquí algún ejemplo, tenéis un montón de documentación en Internet de tutoriales, y... bueno, aquí nos explica qué es MQTT, os explican las librerías que podéis utilizar... Vale. ¿Alguien trabaja con Arduino? ¿O con algún otro tipo de electrónica? Un castreo. ¿Con qué...? Con un SPC de serie, con Arduino, con un SPC de juego. Vale. ¿Cómo era? 82, 66... No. El de Wi-Fi. ¿Entiendes? Está guay porque creo que incluso tú en vez de tener tener que comprarte un Arduino, conectar el dispositivo para comunicarte con Wi-Fi, creo que ese, por ejemplo, es súper barato, que cuesta 50 céntimos menos. ¿Alguna de 6? Vale. Eso lo que te permite es programas en el propio... en la propia electrónica de la antena Wi-Fi, por así decirlo, y eso ya te conectas a... te conectas a una Wi-Fi, es súper fácil. ¿Alguna de 6? Por... Por... Por la memoria que tiene, que tendrá un mega o algo así. Y bueno, tenéis aquí un montón de ejemplos de... para trabajar con... con Ethernet. Vale. Tengo ahí un par de cacharros, después, si querés, os los enseño. ¿Vale? Pero es, nada, súper sencillo. Bueno, te conectas a... te conectas a la Wi-Fi, te conectas al servidor y, nada, indicas los topics que quieres utilizar y... y eso, puedes empezar a publicar... empezar a publicar datos y tal. Vale. Me hubiese gustado otro de algún Arduino con ello funcionando, pero, por tema de recursos, no... no pude traerlo. Y entonces, lo que voy a hacer es lo menos recomendado en una presentación que es hacer una... una demostración en directo. Que no suelen funcionar, pero bueno, vamos a... vamos a intentar... vamos a intentar... como os decía, se ve bien, ¿no? Vale, como os decía, vamos a utilizar Amazon, que es el único en el que tengo experiencia para temas de IoT, ¿vale? y para que veáis eso. Bueno, todo lo que nos pueden ofrecer este tipo de... este tipo de plataformas. Vale, bueno, si buscáis IoT en Amazon, pues veis que tenéis servicios para... para todo tipo. Desde los OneClick, que son los típicos estos botones de Amazon que le das si te quedas sin un papel higiénico, le das el botón y te lo traen. Temas de analítica, IoT Core, que es el que utilizaremos ahora para que nos dé un broker. Bueno, Defender, si tenéis flotas muy grandes de dispositivos para agruparlos, darles permisos, temas de seguridad, eventos... Bueno, hay un montón de cosas para temas de IoT en Amazon. No vamos a verlas, ¿vale? Porque nos tiraremos aquí hasta mañana, pero bueno, eso simplemente que ver un par de ellas. Vale, y yo lo que voy a hacer es crear un proyecto con Node.js y a cruzar los dedos. Vale. Bueno, Amazon lo que nos da es, bueno, un broker y todo un sistema de... pues tenéis aquí administración de dispositivos, temas de seguridad, actuación, pruebas, etcétera. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser crear un dispositivo, ¿vale? Y me pide aquí una serie de detalles, por ejemplo, el nombre, pues, yo que sé, cliente Node, por ejemplo, uno. Vale. tipos de objetos, vale, tipos de objetos es, pues eso, si tenéis dispositivos, yo que sé, para vehículos, para bicicletas, etcétera. Vale, bueno, después veis aquí que puedes agrupar los objetos, podéis crear un montón de atributos y después hacer filtros con ellos. Vale, pero bueno, vamos a dejarlo lo más sencillo posible para prevenir de que pueda fallar. Vale. O para no complicarnos mucho. Vale. Y siguiente paso que nos da Amazon es, vale, tú tienes un montón de dispositivos que quieres comercializar. Vale, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo que sé, comercializáis vuestros dispositivos con magma? Pero magma resulta que le roban uno de los dispositivos y las implicaciones de seguridad que tiene eso es, si magma tiene algún actuador, es decir, algún termostato controlado de forma remota o lo que sea, pues, imaginaros la gracia que le haría magma, pues, que estén controlando sus temperaturas de fuera con el dispositivo que le hayan robado. Vale, pues, Amazon lo que nos da son una serie de certificados que nosotros después podemos revocar. Es decir, cada dispositivo que hagáis tiene sus propios certificados, si tienes algún problema con ese dispositivo lo que podéis hacer es eliminar los certificados o los revocáis y cuando ese dispositivo intente conectarse a Amazon, Amazon le dirá no puedes porque los certificados que está utilizando no son válidos. Vale, bueno, los vamos a descargar los tres y los activamos. Y bueno, aquí, además de los certificados de los dispositivos, hay que descargarse los certificados del del servidor broker al que nos vamos a conectar. Vale, y después añadir una política al objeto. No me deja crear ninguna política. Bueno, lo hacemos ahora. Vale, y ahí tengo mi objeto creado. Bueno, esto es el ARN que es un identificador único que da Amazon para todo lo que tengas en tu cuenta de Amazon, vale, pero no nos hace falta ahora mismo. Vale, bueno, lo que voy a hacer ahora es bueno, preparar mi cliente de MQTT. Vale, lo primero que tengo que hacer, ¿veis bien de tamaño y todo eso? Vale, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con esto? Vale, es descargar o instalar la librería. eso, hay un montón de librerías para MQTT, hay una que se llama Mosca, creo, sí, vale, bueno, esto es para hacer un servidor de un broker y el cliente, ups, creo que se llama Mosquito o algo así. hay un montón de librerías para MQTT y lo que vamos a utilizar es de Amazon IoT Vamos a ver bien el nombre, aquí está. Vale, es esto, AWS IoT device SDK. Vale, pues la instalamos, y vamos a seguir nada, simplemente las instrucciones que nos dan. De hecho, vamos a copiar y pegar. Vale, ya está instalada. Vale, bueno, ¿qué hay que hacer en el caso de Amazon? Vale, bueno, aquí incluís la librería y aquí tienes que poner los parámetros del dispositivo, los certificados, el nombre del cliente y el servidor al que nos queremos conectar. Vale, bueno, vamos a ir al servidor, tengo aquí, vale, y el nombre del servidor es, creo que no es este, creo que es este, pero sin el ATS, vale, vale, y después aquí tenemos que leer, pues tenemos que decirle la ruta de donde están nuestros certificados, vale, lo que voy a hacer es irme a las descargas, descargas, hay uno, dos y tres certificados, ahí están, vale, y le tengo que indicar dónde está cada uno, vale, esto es la key, certificado, ICA, vale, key, me imagino que será public, y esto está en, aquí, punto, CRT, vale, el certificado, es, este archivo de aquí, y el CA, CA, es el certificado de la autoridad certificadora, y es para identificar al, al servidor, o sea, para darlo como, como válido, vale, y este vamos a decirle que es CA, CRT, vale, guardamos, y el archivo es CA.CRT, vale, y el ID de cliente es, bueno, podéis utilizar cualquier valor, lo único, es que no puede haber dos clientes conectados al mismo, al mismo broker, al mismo servidor, porque entonces, desconecta el, el que lleve más tiempo conectado, de cliente, a ver, depende de cada, de cada proyecto, pero se suele utilizar, por ejemplo, un identificador de, de electrónica, bueno, eso, o cualquier otro, o cualquier otra cadena de texto, vale, y vamos a utilizar, por ejemplo, demo, node, vale, guardo, y aquí lo que está haciendo, es, bueno, que se conecte, que nos diga, por, por consola, que se ha conectado, que se suscriba al topic 1, y que publique en el topic 2, y, y que cada vez que nos llega un mensaje, pues simplemente eso, que nos lo muestre, por, por consola también, vale, y después, como la gente de, de Amazon ha pensado en todo, además de, de tener los certificados, etcétera, vosotros cuando comercializáis un proyecto de, de IoT, lo que podéis hacer, es, bueno, tenéis varios clientes, y los dispositivos, o la lógica de negocio de un cliente, no se debería haber afectado por, por otra, es decir, eso, teniendo reglas muy estrictas de, de seguridad, es en plan, cual, o si os roban un dispositivo, como en el ejemplo de antes, vale, si no tenéis reglas de seguridad, alguien que haya cogido, el control de los termostatos de, de Magma, lo que puede hacer es, vale, descifra la comunicación que estáis haciendo, y dice, vale, pues ahora en vez de, en vez de andar, pues eso, con los, controlando los termostatos de, de Magma, quiero controlar los termostatos de, pues de, de una peluquería, o de donde sea, y lo que te permiten, los, las políticas, es definir, pues esa serie de reglas, es decir, este certificado, está asociado a esta política, y esta política, dice que, los dispositivos de Magma, solo se puedan comunicar, con los dispositivos de, de Magma, vale, vamos a hacer, pues eso, Amazon no deja trabajar sin, sin políticas, para, para los dispositivos, vale, nada, eh, demo, y después, hay tres reglas básicas, en qué canales puedes publicar, o en qué topics, perdón, en el 2, vamos a decirle, y permitir, y permitir, aparte de publicar, eh, que pueda suscribirse, al topic 1, permitir, y ahí publicar, suscribirse, IOT, y recibir, de, topic 1, también, permitir, y crear, vale, tenemos nuestra política, pues ahora le vamos a decir, eh, vale, tenemos nuestra política, vamos al objeto, y le decimos, eh, seguridad, este es nuestro certificado, y a este certificado, asociamos una política, vale, incorporar, aquí está, introducción, vale, eh, Amazon, eh, bueno, nos permite, eso, definir, pues, una, una especie de, de guía para, para empezar rápido, y lo que va a hacer es, nos va a crear todos los certificados, y nos va a dar, un código de, de Node, o del lenguaje que le hayamos indicado, anteriormente, vale, pues eso, Node, con Java, con Python, etcétera, y nos va a crear los certificados, nos va a dar un código ya, ya funcionando de, de ejemplo, etcétera, vale, vamos a llamarle, Demo 2, paso siguiente, y, ya está, descargamos el kit, paso siguiente, y aquí ya nos dicen las, las instrucciones que tenemos que seguir, vale, vamos a ir a, descargas, vale, y, bueno, ya se descomprimió, vale, vale, ahí tienes los, los archivos, y esto lo que va a hacer ahora, es, va a instalar la librería, y va a ejecutar el, el ejemplo que, que tiene, vale, change mod, más x, vale, no se llama install, se llama, start, vale, pero las instrucciones, venía, vale, start, sí, vale, se descarga la librería, y, ya está conectado, vale, y ahora, de todas formas, vamos a, aquí, vale, esto sí que ya es una librería, en condiciones, vale, eso, bueno, tiene ahí, una actividad de comandos, etcétera, y, lo mismo que estábamos haciendo antes, pero, bien hecho, ya con, bueno, los certificados, el ID de cliente, la región a la que te intentas conectar, y, bueno, eso, ya con, con los topics, establecidos, vale, y, vale, lo que va a hacer, es, suscribirse a un topic, o a otro, lo que hizo fue lanzar un proceso y emitir mensajes en uno de los topics, y ahora se supone, que si envío aquí algún tipo de mensaje, vale, ahí está, y esos son los peligros de, de hacer una presentación en directo, con, intentar hacerlo en directo, vale, nada, eso, que sepáis, utilizar los bloques de Amazon, que hay, bueno, Google, Microsoft, y hay un montón de, de empresas más, que, que os dan esa, esa posibilidad, eso, que tenéis teorías, hay para un montón de, de lenguajes de, de programación, etcétera, y, bueno, a pesar de que haya salido mal la, la demostración, yo, mi intención con esta charla, era, meteros el gusanillo, de, de empezar a experimentar con, con MQTT, que veáis eso, todas las posibilidades que hay, eh, prácticas que, que se hacen, explicaros lo de los topics, para que veáis como, bueno, como funcionan, o como pueden estar implementados, por soluciones que, que veis por ahí, y eso, aunque haya salido mal, que veáis lo fácil, que es, eh, implementar este tipo de, de, de comunicación, y, en mi caso, eh, hace, bueno, ahora un, un año así, estaba intentando hacer, en una especie de sistema de, de riego, y, claro, la parte, o sea, lo de electrónica, es, es un mundo, porque tienes que preocuparte, pues eso, de, de tensiones, que estén bien conectados, eh, que los mensajes que intentas enviar entre dispositivos, que, que lleguen en el formato correcto, tal, y aparte de eso, tienes que preocuparte, del servidor, a donde estás enviando esos datos, que esté conectado, cómo lo actualizas, que esté funcionando, y las peticiones que haces a ese servidor, que, controlar, que estén llegando, que tengan los formatos correctos, eh, y, bueno, eso, el tema que os decía antes, de hacer un montón de peticiones, que esas peticiones lleguen, que no haya, si, los cortes que, que haya, controlar los, timeouts, los mensajes de, de error, etcétera, y, y es un montón de tiempo, el que hay que invertir en eso, y con MQTT, si ya tienes un servidor, eh, un broker, que te da una, una compresa como Amazon, IBM, o quien sea, tú lo único que tienes que hacer, es preocuparte de, tener, una buena estructura esa, de topics, y empezar a enviar, y a, y a recibir datos, en ellos, y, nada más, si alguien tiene alguna, alguna duda, o algo, ya pido yo, ayuda a Moncho, o, o algún, eh, pues, algún proyecto, o algo que estéis intentando, cacharrar con, con Arduino, o, no os puedes contar, nada más, que, no os he dicho, 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 bueno, te diría como, como él, en plan, si te lo cuento, después te tengo que, te tengo que matar, haríamos aquí, una caricería con todos, pero, a ver, hacemos cosas con, con MQTT, vale, no puedo decir gran cosa, pero, eh, bueno, os cuento de, de la empresa, eh, nosotros eso, lo que hacemos es, solucionar problemas de, de última milla, porque las empresas de, de logística, es, bueno, hay un montón de, de vertientes, ¿no? pero se deja un montón de, un montón de pasta, simplemente, por enviar, a repartidores, a, a tu casa, o a casa de los clientes, y resulta que, que no estén, y ya se pierde un montón de, de dinero, recursos, etcétera, y, el producto actual, no utiliza, no utiliza, no utiliza MQTT, pero bueno, sí que lo estamos utilizando, en, en, en producción para, para otras cosas. ¿Los dispositivos, tienen que estar conectados, todos en wifi, o pueden usar Bluetooth, o? Vale, los dispositivos, tú puedes conectar, cualquier dispositivo, pero tienes que tener, en cuenta varias cosas, que estén conectados, y, es a un servidor externo, o sea, tienes que tener, algún tipo de, pues, tener que conectarte, a un, eso, a un servidor externo, por wifi, y esa wifi, pues que esté conectada, o sea, que tenga salida, a internet. O sea, si el sitio está todo, conectado, o por wifi. Sí, por wifi, o módulos de estos, de 3G, de, de móvil, lo que sea. ¿Es que se pueden enviar, números, strings, sí, imágenes? Vale, bueno, esa es otra de las cosas, tú además de tener, que tener conexión a internet, tú piensa que, o sea, a ver, depende de cada proyecto, ¿no? No es lo mismo utilizar, un, un SP, que tiene poca memoria, o sea, estás muy limitado, en cuanto al proceso de datos, que utilizar un arduino, que ya puedes empezar a mover más, más datos, pero no puedes procesar, gran cantidad de ellos, ¿vale? Porque es, bueno, una electrónica muy pequeña, o que utilizar una, una rasberg, ¿vale? Que en una rasberg, pues ya puedes instalar, un linux, programar en Node, y la capacidad de procesamiento ya es distinta, puedes enviar eso, cadenas de texto, números, bytes, bits, lo que sea, imágenes, también puedes enviar, pero bueno, estás limitado a la capacidad de cómputo, que tenga tus dispositivos, y al canal que estés utilizando, no es lo mismo enviar los datos, por cable, por wifi, o por 3G o 5G, o lo que sea, porque hay, bueno, no son las mismas velocidades, y además, no cuesta lo mismo, enviar por un cable que tengas, pues eso, conexión física, que utilizar una, una SIM. Vale, ¿teis alguna pregunta más, o algo? Vale, Bueno, yo tengo un par de, un par de cacharros, después ahora los, los vemos si, si queréis abajo, vale, no es, no es gran cosa, y, y nada, eso, es por si tenéis alguna duda, o cualquier cosa, o si tenéis alguna idea de algún proyecto, o, o lo que sea, y os hace falta ayuda, eh, bueno, preguntáis abajo, os paso mi, mi teléfono, mi correo, lo que sea, y, y ya está. Un aplauso, ¿no? Un aplauso, un aplauso,